El actor Sylvester Stallone sorprendió a todos en la gala de los Golden Globes hace unos días al aparecer en la ceremonia acompañado de sus tres hijas y su esposa. La mayor de las tres hermanas, Sistine Stallone, decidió posar en lencería fina. La hija de Stallone aparece en un video de Youtube posando con sexy ropa interior. La joven de 18 años cautivó a miles en las redes sociales al aparecer bailando y modelando.